Hacia San Francisco, vamos a charlar de Esportivo de Verano de San Francisco, de la realidad. Veníamos hablando de estudiantes de Río Cuarto. Ricky, también te sumamos a vos porque vamos a hablar con Isarosti de la realidad del Conjunto Verde. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Me imagino que nervioso, tratando de resolver la situación de Esportivo de Verano. El vicepresidente, ahí estamos, Isarosti. ¿Cómo andás, Juan Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno... Sí, la verdad que con mucha incertidumbre, más que nada. Esa es la realidad que venimos teniendo ya hace un tiempo. Bueno, por supuesto, desde que arrancó la cuarentena, uno pensaba que iba a ser mucho más corta. Y no pensaba en la vuelta a fútbol enseguida. Pero pensamos que para septiembre ya iba a estar todo más o menos abierto. Y íbamos a empezar a hacer algo. Pero hoy la realidad es que no tenemos nada en concreto. Lo único bueno es que el miércoles me citaron para una reunión con la municipalidad. Y podría haber algunas noticias para poder retomar algunas actividades a principios de octubre. Tanto en clubes como en la escuelita de fútbol. Pero solamente con protocolos, con entrenamientos individuales y esas cosas. Nada todavía de roce ni de fútbol en sí. Pero bueno, al menos es algo. ¿Qué temas, Juan Manuel? Porque uno, sobre todo vos, después de dejar de jugar al fútbol, decide intrometerse en lo que es la vida institucional del club. Y empezar a acompañar con un proyecto, con un montón de ilusiones. Y en el medio del camino sucede esto, lo de la pandemia y la cuarentena. Y por ahí queda trunca esa idea. Y yo lo vengo remarcando mucho. Que hay que pensar un poquito en los jóvenes, en los chicos. Porque sin tener los clubes se hace cada vez más complicado. O sea, no están los colegios, tampoco los clubes. Hay que pensar en eso, ¿no? Y en su futuro y en su presente, más que nada. Sí, sí. La verdad que se hizo muy difícil. Se hizo muy difícil a todo. A la gente grande, a nosotros, con nuestros trabajos. A los chicos, con la falta de esa rutina que venían teniendo y que tienen normalmente. Mucho tiempo encerrado. Mucho tiempo metido en el teléfono, en la computadora. Les cambió la rutina. Les cambió los horarios. La alimentación, partiendo por ahí. Después la falta de la actividad que tenían aparte del colegio. No sabían qué hacer. Hoy, bueno, acá ya en San Francisco, los chicos ya salen, juegan en las plazas. Pasan por las plazas, están todas las plazas llenas jugando el fútbol. Y siempre lo que nosotros tratábamos de pelear, porque, bueno, también tengo una escuelita de fútbol y hablábamos desde ese punto, ¿no? Qué bueno que tenerlo en un club controlado a los chicos y no que estén por la calle y reuniéndose en plaza, en campito. Y, bueno, la verdad que eso era lo que uno en principio peleaba y por lo que estamos peleando. Y la verdad que en cuanto al proyecto, sí, un año parado es totalmente malo. Malo para el club, malo para nosotros, malo para los chicos. Hay chicos que, bueno, en diferentes edades están ahí entre el estudio y el seguir jugando. Esto era lo mejor para alguna edad, era un año bisagra. Y, bueno, creo que con este parate, un año perdido, esos chicos a lo mejor ya se terminan volcando por otra cosa. Los mismos chicos más chicos que salen del BAB y acá, que salen a los 12 años, 13 años, que este año deberían ingresar el año que viene. Los que ingresaron este año, perdón, que les cuesta un año adaptarse a las dimensiones del campo de juego, a sus compañeros nuevos. Y, bueno, otro año perdido. Y la verdad que sí, que se hace difícil. El proyecto lo seguimos teniendo como coordinador de inferiores. Por supuesto que el proyecto sigue avanzando, pero hay una edad de chicos que la verdad que no fue nada beneficioso. Juan Manuel, ¿qué tal? Gastón Gonella te saluda. Juan Manuel, preguntarte si en base a los protocolos que se tienen que llevar adelante para comenzar la actividad, Esportivo Verano ya los tienes realizados, aprobados, y solamente quedaría esperar de una vez por todas la ansiada fecha, ¿no?, para volver a retomar la actividad. Mirá, la verdad que estuvimos viendo protocolos que están dando vuelta y... Y en inferiores todavía no hay nada definido, por eso te digo que el miércoles nos tenemos que juntar con la municipalidad, y en base a eso vamos a tener que sentarnos nosotros con el departamento amateur para ver cómo continuamos. Si son los protocolos que está manejando AFA, para nosotros totalmente inviable, no lo podríamos sostener. Asimismo para el plantel de primera división que está jugando el Federal A, también hay cosas que no están al alcance de nuestra economía, pero la verdad es que tenemos que juntarnos con la municipalidad y ver qué nos exigen, y en base a eso salir nosotros, armar el cronograma de entrenamiento, buscar profes, porque también acá tenemos una realidad de que en este tiempo los profes se tuvieron que desvincular del club, porque el club no le podía seguir pagando durante seis meses sin tener ningún tipo de actividad, y hoy encontraron los profes otro trabajo donde tuvieron que salir a buscar por una cuestión económica, y hoy no contamos con todos los profes que terminamos en marzo. Entonces también esa es una realidad que nos vamos a tener que sentar y ver, para ver si es factible poder arrancar los primeros días de octubre o no, porque pareciera algo menor, pero algo muy importante, porque bueno, nosotros dependemos de nuestros profes, y al haber seguramente un protocolo donde nos permitan 10 jugadores por cancha, los vamos a tener que hacer en diferentes horarios, y bueno, por eso mismo también vamos a tener que diagramarlo bien, porque por el tema de la cantidad de profes que vamos a tener a disposición. Juan, volviendo un poquito al tema este que decías hace un ratito de ver a los chicos en las plazas, que también es un poco por ahí lo que muchos padres dicen, che, bueno, ya está, volamos a clases porque los chicos se juntan todos en las plazas, es lo mismo que ir al colegio y compartir un recreo. Al margen de la cuestión de la pandemia y viera esto cómo lo van a resolver, yo alguna vez te escuché decir cuando arrancaste en este cargo que tu objetivo era dejar de ver remeras de Boca y River en San Francisco y que querías ver más remeras de Esportivo, trabajar en el sentimiento de pertenencia, digo, eso cómo se logra, qué aplicaste, cómo lo llevan adelante, qué se hace para conseguir eso. Primero arrancando con los más chicos, digamos, a temprana edad, donde el chico lo único que, bueno, empezar a mostrarle el club, empezar a mostrarle las instalaciones, por lo menos partiendo un poquito de ahí, darle más participación en las cosas sociales que puede llegar a tener el club, invitándole a la cancha, hoy repartimos entrada a muchos equipos del Bavi Fútbol acá de la ciudad, a escuelitas de fútbol también lo estamos haciendo partícipes para que vayan, para que lleven al papá, por supuesto, tienen que ir con un mayor, pero para que se arrimen al estadio, para que lo vean, para que sepa que acá hay un club, un club grande que tiene mucha historia, y yo creo que es un trabajo de tiempo, un trabajo de tiempo, y bueno, más que nada eso. A lo mejor también yo choco un poco con mi sentimiento y con mi realidad que tengo, y que tengo que entender a veces también que no todos tienen la misma manera de verlo como lo veo yo, e ir de a poco y entendiendo también que, bueno, que los chicos, algunos son chicos, y también es difícil ser hincha de un club que no juega por nada, que juega en una liga, en una tercera categoría del fútbol argentino, y bueno, para eso tampoco es fácil. Yo siempre digo lo mismo a todos los que hablo, que traten de empezar por la casa, y de ahí de a poquito se va a ir ganando un poquito el sentido de pertenencia que tienen que tener para el club y para la ciudad. Yo siempre digo que primero somos sanfrancisqueños y bueno, y después los clubes de la ciudad, porque acá también, así mismo con los clubes de básquet, con los otros clubes de barrio también, primero somos sanfrancisqueños y tenemos que eso hacernos carne y sentirlo así para después nosotros empezar a valorar lo que tenemos en la ciudad. Creo que pasa un poquito por ahí. Juan, muchísimas gracias, ojalá que el próximo miércoles puedan encontrarle esa vuelta de tuerca y que puedan los chicos volver a los clubes, porque es muy necesario, y ojalá que se pueda de a poquito, una vez por todas, cuidarnos entre todos, pero volver a las actividades deportivas que también nos hacen. Sí, por supuesto, porque bueno, yo siempre digo también que a lo mejor algunos lo ven como un hobby al fútbol y la verdad que para nosotros, por supuesto que hacemos lo que nos gusta, pero detrás del fútbol hay miles de familias que dependen del fútbol y en su economía hablo, y la verdad que no es un hobby, entonces estaría bueno que lo tomemos como realmente es un trabajo, que hay muchas familias que dependemos de eso y que por supuesto que necesitamos volver a las actividades por una cuestión económica también, y los chicos nivelar por una cuestión de salud. Totalmente. Muchas gracias Juan Manuel y ojalá que así sea.